Pena de muerte para yigadistas en Libia. 23 miembros del grupo Estado Islámico fueron condenados a la pena capital, tras considerarlos culpables de asesinato y de pertenecer a una organización terrorista. Otros 14 fueron sentenciados a cadena perpetua. Los veredictos fueron dictados por el Tribunal de Mizrata, una ciudad de la que procedía la mayoría de los combatientes muertos durante una ofensiva contra la organización yigadista para liberar la ciudad costera de Sirte en 2015 y 2016. La mayoría de los acusados son libios, otros son sudaneses, egipcios y palestinos. Los acusados comparecieron ante una sala abarrotada a la que asistieron las familias de los fallecidos. Estoy contenta porque el juicio ha sido justo. El grupo Estado Islámico tomó Sirte en junio de 2015, aprovechando el caos reinante desde la caída del dictador Muammar Gaddafi en 2011, tras una revuelta popular. Durante su contraofensiva, las fuerzas locales contaron con el apoyo del ejército estadounidense, que movilizó drones, buques de guerra y aviones de combate hasta retomar la ciudad.